Bueno, como bien dijo Silvio, mi lugar de trabajo es la Comisión Nacional de Energía Atómica, también ahora estoy como investigador del CONICET y bueno, doy clases en algunas universidades también. Lo que iba a mostrar en esta charla es el diseño de nuevas aleaciones, como uno piensa desde cero, que cosas busca y vamos a ejemplificarlo con dos tipos de aleaciones que venimos desarrollando, por lo menos que yo he estado involucrado en la división de aleaciones especiales que es el grupo de trabajo de CONEA donde participo. Así que voy a arrancar de algo desde el principio, bueno, primero presentando lo que es la división nuestra, acá están todos los integrantes, está medio repetida la foto, faltaba alguno en alguna de las dos. Trabajamos en la Comisión de Energía Atómica, Centro Atómico Constituyentes y bueno, de a poquito voy a ir nombrando a cada uno según algunas cosas que tenemos en conjunto. Cuando diseñamos aleaciones hay infinitos motivos según las necesidades, uno entra de distintos lados, pero bueno, básicamente uno arranca de cero mirando diagramas de fases, o si no existen uno lo primero que tiene que hacer es tratar de confeccionar estos diagramas, que son mapas, para los que no saben, de mapas de composición, ya sean los aleantes que intervienen y temperaturas, por ejemplo, son diagramas de equilibrio que te van a decir según la composición y temperatura, si uno tiene líquido, si tiene sólido, dentro de ese sólido, si tenemos tales estructuras cristalinas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de diagrama binario, estos elementos A y B, después podemos tener ternarios, ya es un poquito más complicado, donde ya empezamos a ver superficies, y después hay cuaternarios que ya eso es otra historia más compleja para representarlo. Pero bueno, básicamente uno parte de estos diagramas, los binarios suelen estar bastante estudiados, los ternarios ya cuando uno se mete ahí, digamos según las aleaciones, hay bastante para investigar, no es que está todo hecho y todo desarrollado, sino que siempre se puede mejorar lo que hay. Y a medida que la ciencia avance, obviamente, tenemos mejores elementos para definir estos diagramas. Como ejemplo, por si alguno lo oyó, el hierro carbón, uno de los más comunes, acá tenemos como binario, terrario, para que pensemos cómo se arma, acá está la base triangular, por ejemplo, un diagrama circonio, tantalio, ñovio, donde uno lo primero que hace es agarrar, si no conoce nada de lo que hay adentro, trata de armarle los laterales de los binarios, ¿no? Como podemos ver en este CAD, donde se agarraron, se ven en distintos colores, cada uno de los diagramas binarios. La cuestión está después cómo unir dentro de este eje, donde están todas las combinaciones posibles entre los tres aliados. Acá puse como ejemplito un diagrama en el que está trabajando Patricio Quiroz, que está en nuestra división, y bueno, circonio, ñovio, es una aleación de interés nuclear, y él está tratando de caracterizar todo el diagrama experimentalmente, con un elemento tantalio, que no está tan estudiado este diagrama. Acá puse algunos graficitos. Obviamente estos diagramas, para poder estudiarlos bien, uno puede hacer cortes horizontales, que serían estos que vemos acá, serían planos isotérmicos, es decir, a distintas alturas, y uno tiene estos triangulitos que vemos acá, por ejemplo, a 900 grados. Acá vemos los campos de fase que se van formando. Lo mismo podemos hacer cortes verticales, donde vamos a tener que dar este tipo de gráfico, donde son el eje de temperatura y composiciones en el eje X. Bueno, ¿cómo partimos si no conocemos un diagrama? Uno puede directamente empezar a hacer variaciones, y medir con algunas técnicas estos campos. Por suerte, digamos, uno puede, hay herramientas para, antes de meterse experimentalmente a hacer infinitas aleaciones, puede ayudarse con modelados, digamos, de computadora, con distintos, hay un montón de técnicas y programas. El grupo nuestro tiene varias gente trabajando en eso. Acá están listados varios de los que están en la parte de cálculo. Yo de esta parte no pertenezco, así que desconozco mucho de esto. Mucho no lo voy a dar. Puse alguna fotito para que vean de qué se trata. Por ejemplo, algo común que se suele hacer es las zonas de interés que se van a investigar. Por ejemplo, armar estructuras cristalinas posibles que pueden formarse con esos, si son tres elementos. Calcular las energías, por cálculo del primer principio, qué energías tienen esa estructura que estoy armando. Y ver cuál de todas esas posibles tiene la menor energía. Es decir, la más estable. Entonces la más estable sería la que en esa zona sería la estructura de equilibrio. Pero bueno, hay muchos programas y no me voy a meter en este tema, pero para que sepan que se puede calcular y se hace mucho. Es una herramienta muy utilizada antes de, incluso de meterse en la parte experimental, que lleva mucho, digamos, un costo muy alto también. Entonces, si uno ya tiene, por ejemplo, esos mapas, esos diagramas de equilibrio de fases, hechos con un modelo, con cálculos, después podemos, por ejemplo, pasar a la parte experimental. Acá, primero voy a hablar de una aleación base-circoño, que son de interés nuclear. Y cómo surgió esto. Esta parte es muy cortita. Después voy a pasar a las base-hierro. Para que vean una necesidad y cómo arrancamos este desarrollo. Los reactores nucleares requieren materiales de baja factura neutrónica. Sí, eso es el núcleo del reactor. Es decir, porque los neutrones son algo que es necesario para el funcionamiento de este tipo de reactores. Entonces tenemos que poner este tipo de elementos. El circoño tiene baja captura neutrónica y además tiene otras propiedades, digamos, que no se degrada tanto, digamos, por los neutrones. Porque los neutrones generan defectos en los materiales. Entonces es muy común ver en reactores materiales base-circoño. Nosotros en los reactores argentinos tenemos básicamente estas dos aleaciones, lo que se llaman circaloides. Hay dos tipos que son aleaciones que contienen estaño, hierro, cromo, níquel. Y el resto es circoño. El elemento principal es circoño. Estos son porcentajes. Así que básicamente del orden del 90 y pico por ciento circoño. Casi todo un circoño. Pero bueno, estos elementos le confían otras propiedades. En el mundo hay otras aleaciones que han superado. Estas que estamos utilizando. Obviamente cambiar de aleación es muy costoso. Bueno, hay un montón de implicancias técnicas. Pero, por ejemplo, estas tres aleaciones. Estos son los nombres, CIRLO, M5, E110. Estas son aleaciones. Esta es estadounidense. Esta es francesa y esta rusa. Que han desarrollado aleaciones muy superadoras en cuanto a la duración y la capacidad del quemado que podemos tener. Es decir, duran mucho más. Tienen muchas más prestaciones que un CIRCALORIC. Entonces, nuestro grupo, digamos, quisimos tratar de entrar un poco en este grupo de aleaciones. Pero, obviamente, teníamos que hacer algún desarrollo, hacer algún cambio. No podíamos copiar porque directamente, si no, deberíamos comprar una de estas aleaciones. Pero, bueno, entonces, partiendo de que más o menos sabemos qué tipo de composiciones estamos buscando. Que sería alguna de estas. Dijimos, bueno, digamos, qué otra cosa podemos agregarle, mejorar, incluso, alguna de estas. Y, bueno, así surge este desarrollo de una aleación que sirve para elementos estructurales. Incluso para el tubo que es el que envuelve esas vainas de combustibles nucleares. Que tienen internamente ese óxido de uranio. Así que, bueno, como base para que sepan qué microestructura tiene esto. Recuerden que tenemos casi todo 99% más o menos de circonio y del resto uno neovio. Básicamente, es lo que se le agrega a esta aleación. Lo que consiguen con eso es generar una segunda fase. Es decir, la primera es prácticamente circonio. Es una estructura cristalina hexagonal. Lo que voy a llamar como matriz alfa circonio. Hexagonal va a ser casi todo esto que vemos en una microscopía. Y estos puntitos negros. Acá hay un aumento, fíjense. El orden de un poco más de 50 nanómetros mide esta partícula que tenemos en esta imagen. Bueno, esta microestructura es la que quisiéramos reproducir. Pero cambiando un poco la composición y alguna propiedad. Entonces, en base a esto, empezamos a analizar los diagramas de fase, como les dije. ¿Qué elementos no cambiarían radicalmente esta microestructura? Entonces, partiendo de que la aleación es circonio 1% neovio, que sería este diagrama de fase. Fíjense que 1 está muy pegadito acá al costado. Esto es la aleación, es decir, casi todo es circonio y tenemos un poquito de la fase que está acá a la derecha. Eso queremos copiar. Entonces, vimos qué tipo de diagramas. Es decir, empezamos a buscar elementos para este ternario que no modificaran mucho este diagrama. Entonces, uno de los que surgió, digamos, de este análisis fue el tantalio. Si vemos el otro diagrama que es circonio-tantalio, vemos que es muy similar al de la izquierda. Tiene básicamente los mismos campos. Están desplazados en temperatura, pero básicamente tenemos un comportamiento muy igual. O sea, si quieren saber qué es esto, o sea, tenemos el líquido, acá un líquido más sólido. Cuando empezamos a enfriar esto, acá es un gap de emisibilidad, donde la fase beta se separa en dos. Es decir, tenemos la misma fase, dos estructuras cristalinas beta, que vamos a llamar. Una le llamamos beta circonio y otra beta neovio. Esto se llama un monotectoide. Esto pasa hasta la temperatura monotectoide. Conviven dos estructuras BCC con distintos parámetros de red. Y obviamente, internamente tienen distinta composición atómica o química. Bueno, sí. Ahora bien, veamos qué pasa entre el nido y el tantalio. Si vemos el diagrama, solubilidad total. Esto es un diagrama de los más simples que hay. Si es líquido, hay una zona de líquido más sólido. Y después tenemos simplemente una solución sólida. Es decir, no hay intermetálicos, no hay nada. Lo que quiere decir que si esa partículita que yo quería, digamos, modificar de alguna forma con ese tercer aleante, si yo le metiera tantalio, muy probablemente se comportaría igual que el nido. Entonces, en base a esto dijimos, bueno, veamos qué pasa si empezamos a agregar un poco de tantalio adicionalmente a la adhesión, o incluso reemplazando neovio por tantalio. ¿Qué otra ganancia teníamos al utilizar este elemento? Bueno, esta temperatura, monotextoide, como les dije, estaba a 620 grados centígrados, y para el circunio de tantalio está en 800, con lo cual es muy probablemente que a medida que le metamos este tercer elemento tantalio, esta temperatura de equilibrio suba. Eso es bueno porque siempre la microestructura que vamos a usar, por lo menos en este caso, es la de equilibrio a baja temperatura, y si tenemos un límite microestructural más alto, más estable, la adhesión se banca a llevarla a mayores temperaturas, es decir, es más segura, o incluso uno puede usarla a temperaturas más arriba también, o sea, ya de que sea más segura, con lo cual aumenta seguramente la productividad. Bien, pasamos entonces, uno si ya tiene la parte, digamos, de diagrama de fases, y decide qué aleaciones va a utilizar, tiene que empezar a fundirlas. En nuestro grupo usamos, digamos, cuando uno empieza a probar, sí, químicamente, no sabe bien, digamos, no va a ser un estudio grande, no vamos a hacer grandes lingotes, entonces necesitamos el método de fusión de baja cantidad, porque los metales que utilizamos son de alta fuerza, y son muy costosos. Acá tengo dos dibujos, en algunos hornitos que tenemos, ahí en el grupo, el que más utilizamos es esto que hay acá, que es un horno eléctrico de arco, lo que hacemos son botoncitos, sí, del orden de, en la medida, este sería el botón, esto que está acá, 30 gramos, que tienen entre 10 milímetros y 25 milímetros, dependiendo del material que estemos utilizando, es algo chiquitito que vamos a usar, pero de esa pequeña muestrita, van a ver que podemos hacer un montón de estudios, no requerimos, no requerimos, por lo menos para algún montón de técnicas, tener grandes cantidades de material. Después tenemos otro, que para las bases circonio, es conveniente, se llama un horno de refusión, por arco, donde está, es esto que está acá a la derecha, tenemos vacío en todo esto, hay una lingotera de cobre, que es esto que está acá, y de la parte superior, esto que tiene un movimiento de subida y bajada, se pone un electrodo, es decir, este electrodo va a contener la aleación, puede ser compacto, armado de alguna forma, y lo que hace esto es, ir descendiendo, y una vez que toca este electrodo, o por lo menos está muy cerca del cristal, se produce el arco y se empieza a fundir, a medida que va avanzando la fusión, el electrodo va bajando, y finalmente se utiliza todo el electrodo, y queda solidificado, dentro de esta lingotera de cobre, que está refrigerada por agua, y eso es un método interesante, que se produce a lo vacío, los dos, el otro puede ser a lo vacío, en este caso lo usamos con una atmósfera de argón, también tiene un crisol refrigerado de cobre, para que vean este método, el que era de refusión, de refusión se llama porque, una vez que hago el primer lingote, como no fundo totalmente, el 100% del lingote, no hay una buena mezcla, entonces lo que se hace es, se pasa una segunda lingotera, y se vuelve a fundir, una lingotera de mayor diámetro, se vuelve a fundir el material, varias veces, y en cada refusión se va homogenizando, por eso se habla de un proceso de arco de refusión, acá está el horno abierto, donde está esa lingotera, no está la parte de arriba colocada, también permite sacar esto, y usarlo como horno de arco, directamente con un electrodo de tungsteno, y uno tira las materias primas, y directamente como si fuera una soldadora de arco, puede manipular ese electrodo, y fundir los elementos que tenga. Una vez que tenemos las aleaciones, por ejemplo acá, lo que hicimos fue, fundir tres aleaciones, con estas composiciones, esta es similar a las que ya eran conocidas, y acá les fuimos agregando tantario, para ver qué pasa con las transformaciones de fase, un método bastante simple y económico, es la calorimetría, entonces con pequeñas muestras, en este caso muestras del orden de 3 milímetros de diámetro, y 5 milímetros de alto, se ponen un mini crisole, este es un equipo, tiene el tamaño como si fuera, no sé, un CPU un poco más grande que una computadora, si se ponen un escritorio, esto que vemos acá, adentro está el hormito, bueno, y ese, con ese tamaño de muestra, uno lo que hace es calentar, y cuando hay transformaciones de fase, pueden ser endotérmicas o exotérmicas, el calorímetro detecta, necesita para llegar a la temperatura que uno le está pidiendo, entregar o sacar energía, bueno, esas discontinuidades se marcan, por ejemplo acá lo vemos, esto que estoy marcando aquí con esta flecha, serían las tres inicios de la primera transformación de fase, es decir, esas pequeñas pedacitos de muestra que tenía, lo estoy calentando, y acá donde está la primera flechita, aparece esa temperatura de transición, monotectoide, entonces, simplemente con esto ya estoy teniendo tres puntos, para tres aleaciones, para mi diagrama de fase, y lo que estoy viendo, es algo de lo que estábamos buscando, que el agregado de tantalio, eleve esta temperatura de estabilidad, lo que vemos en azul, es la segunda transformación, ya cuando pasamos totalmente a la fase beta, acá tenemos un corte, isotérmico, donde estaban los tres puntitos de la aleación, esto fíjense, esto es 0%, y obvio, y esto es 2%, no es completo hasta el 100%, sino que es un pequeño triangulito del diagrama de fase, es casi todo, digamos, el rincón rico en circoño, y acá hasta acá hay 2%, bueno, estamos trabajando con estas tres aleaciones, después por microscopía, haciendo algunas mediciones de la fase, podemos identificar qué composición tiene este límite, si medimos la composición de esa matriz, con algún método, podemos además con estas tres ver, es decir, este límite, o sea, que tenemos acá, es sale, entonces asignamos a estas tres aleaciones. Bien, hasta acá era el primer desarrollo, esto terminó en una patente, seguimos desarrollando, hay un montón por hacer en esto, estamos viendo los procesos termomecánicos, en este tipo de aleaciones, y las propiedades, digamos, de corrosión, propiedades de absorción de hidrógeno, pero bueno, es algo que empezamos hace poco, pero bueno, es interesante, y para la industria, digamos, nuclear, para nosotros, es bastante importante. Bien, eso fue un pantallazo. Ahora vamos a pasar a las aleaciones, hierro-aluminio, el por qué también surgió esto, yo cuando entré al grupo, había, recién estaban con los diagramas de fase, de modelado, entonces, me tocó empezar la parte experimental de este desarrollo. Para saber, qué se buscaba en estas aleaciones, se pensaba en aleaciones para alta temperatura, o por lo menos, no de trabajo de temperatura ambiente. Por ejemplo, algo importante son las plantas de generación eléctrica, y algo que se busca en este tipo de aleaciones para estas plantas, es llegar a condiciones de vapor, críticas o supercríticas, en este caso, la condición ultra supercrítica se llama esta exigencia que está acá, que sería soportar esta temperatura y mayor a 22 megapascales. Estas son presiones bajas, muchos materiales, muchos aceros, lo soportan sin problema. El problema es que, no hay que ver la tensión de influencia, sino el creep. El creep es la propiedad de fluido del material, cuando está sometido a alta temperatura, el material empieza a relajar, es decir, produce una deformación, por más que no lleguemos a la temperatura de fluencia, por más que estemos mucho más abajo. Bueno, este tipo de materiales, es crítico, tener una buena resistencia al creep. Ya les voy a decir por qué, o cómo hacemos para mejorar esa resistencia. Entonces, las aleaciones binarias se vio como una alternativa a las aleaciones base níquel, si es las superaleaciones, ácidos inoxidables, microaleados. ¿Qué ventajas tenemos? Lensidad reducida, porque estamos hablando de meterle aluminio, al hierro, bastante cantidad, ya vamos a ver. Tenemos resistencia a la corrección a alta temperatura, es posible producirlo en acerías, y se tiene un muy bajo costo de materias primas. Piensen que sería ideal tener una aleación hierro-aluminio, son los dos elementos metálicos más comunes que utilizamos en la industria. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, baja utilidad, baja resistencia a la termofluencia, resistencia al creep que les mencionaba, y también tiene problemas para atmósferas carburizantes, por la corrosión. Entonces, vamos a ver cómo mejorar un poco eso. Se han estudiado, estas aleaciones, agregar terceros, cuartos, aliantes, el problema de esto es que quedaban muy frágiles, las condiciones de fratilidad eran bastante importantes. Acá tenemos un listado de algunas aplicaciones, para que vean lo que es la tensión de fluencia en función de la temperatura, les decía que la mayoría de los aceros están en los cientos de megapascales, cuando requeríamos 20 y pico de megapascales, pero el problema es el creep, la termofluencia. Las superalaciones, y muchas de estas aleaciones que vemos acá, son base níquel, una de las que estamos trabajando nosotros, es esta que está acá con línea punteada, hasta los 500, 600 grados, tenemos tensiones de fluencia muy altas. Y bueno, lo que pensaba el grupo, lo que buscaba, con estas nuevas aleaciones, es utilizar una matriz ferrítica dúctil, y endurecerla con unos precipitados, de tamaño nanométricos, y esas como unas ferritas, que se van a generar dentro del material, que le van a dar esa resistencia a el creep. El esquema de investigación, acá tengo resumido un poco, como fueron los pasos, en la división. Tenemos los cálculos a vinitios, de primeros principios, de los diagramas de fases, han estudiado hierro, aluminio, y varios terceros aliantes. De estos, seleccionamos uno, el banario, para hacer cosas experimentales. De varias esas aleaciones que hicimos, experimentales, tomamos una en principio, después de esa, de definir esa aleación de interés, encontrar una composición química, más o menos, que reunía varios requisitos, nos pusimos a trabajar sobre, por ejemplo, los tratamientos térmicos. ¿Qué tamaños, quedaría esa segunda fase, esa partícula nanométrica, que voy a meter ahí, en función del tratamiento térmico? Eso se llama engrosamientos, porque con la temperatura, se van engrosando, esas partículas. Y por último, uno tiene que llegar a las propiedades mecánicas, que obviamente, cuando uno llega a las propiedades mecánicas, encuentra problemas, entonces tiene que, realimentar esto, y seguir mejorando las aleaciones. También hemos trabajado con titanio, como puerto de aleante, y con rutas de, termomecánicas, para mejorar, por ejemplo, el refinamiento de grano, y ese tipo de cosas. Como les dije, la división, había empezado con, esta simulación de, termarios, esto es, también, no es el diagrama completo, si está cortado en el 50%, es decir, el triángulo, corta en 50% hierro, 50% aluminio, acá es 100% hierro, si esta esquina. Bueno, lo que se buscaba, era, básicamente, una mezcla, entre dos fases, que serían estas dos, que están acá, que sería una fase, que la vamos a llamar, es BCC, la vamos a llamar A2, esta, celda de, átomos, de hierro, básicamente, donde, queremos que dentro, de esa matriz, de, prácticamente hierro, ferrítica, se genere, esta, otra fase, que sería esta foto, que tenemos acá a la derecha, una foto de microscopía, de transmisión, se produce, donde, tan formada, digamos, esta segunda fase, que vemos de color claro, es esta fase L2-1, y que sería, tiene el doble de tamaño, prácticamente, de esta, del lado, y son, si lo vemos volumétricamente, son como 8 celditas de estas. La diferencia química, es que en algunos sitios, en el centro de estas, de esta estructura, se ubican aluminios, vanadios alternadamente, o, ni obvio, en este caso, titanio, pero bueno, de lo que había modelado el grupo, nos pusimos a analizar, cuáles, eran los más convenientes, acá no está modelado, donde aparecían otras fases, pero bueno, nos interesó más, el vanadio, el titanio, ya también estaba, estudiado por otros grupos, experimentalmente, entonces, nos volcamos a, a la parte experimental, de este diagrama, y dijimos, vamos a trabajar acá, esta zona gris, sería donde, conviven, la fase, esta A2, que le llamaba, esta cerrita, y la L21, y acá se ve, A2 más L21, lo que hicimos, antes de meternos en eso, hacer más corridas, de los modelos, ver bien, estas curvas, cómo cambian, en función de la temperatura, en estas curvas, por ejemplo, la roja, desde 1000, hasta 1900, se va metiendo, cada vez más hacia acá, lo mismo, la verde, la B2, o la L21, es decir, uno ve los campos, y qué va pasando, a medida que cambia la temperatura, entonces, en base a eso, uno dice, bueno, quiero tal porcentaje, de una y otra fase, seleccionemos, estas aleaciones, entonces, bueno, no trabajamos, en todo el diagrama, sino dijimos, bueno, ahora, hagamos un seccionamiento, hagamos este corte, por acá, y tenemos este corte, en la sección vertical, es decir, esta línea punteada, que vemos acá, sería, este diagrama, que tenemos acá, entonces, bueno, nosotros queremos trabajar, con estas dos fases, A2L2O, que sería acá, el problema de los cálculos, de primeros principios, que, dan una estimación, que se exceden temperaturas, entonces, tenemos que, encontrar la, la realidad, la temperatura de equilibrio, de estos límites, entonces, bien, hicimos varias aleaciones, en este caso, arrancamos con cuatro aleaciones, estas que están acá, con, estas líneas, A, B, C, D, serían las aleaciones, tenemos diversas técnicas, una sería la del DCC, que les dije, la calorimetría diferencial de barrido, que uno lo que hace, es, calienta estas aleaciones, acá, encuentra una transición, bueno, acá tengo un límite de pase, acá, hago lo mismo, encuentro otro límite, y bueno, así voy marcando, con un calorímetro, si es que puedo medir bien, estas transiciones, no otro que hago, otra técnica, es, por ejemplo, estas cruces, que vemos acá, hago un tratamiento térmico, si, lo dejo que, el material, llegue al equilibrio, termodinámico, y, lo enfrío rápidamente, es decir, hago una especie de templado, si, para congelar la microestructura, que, de equilibrio, que estaba, a esta temperatura, si, entonces, yo me voy metiendo, una vez, por ejemplo, que definí con veces estos campos, digo, bueno, me voy a meter en el medio, o por debajo, o por arriba, para ver metalográficamente, qué fases tengo en esos campos, que, en principio, no sé qué hay ahí, o sea, si bien, de los modelados, te dicen qué fase probablemente esté ahí, lo ideal es, verificar, bueno, eso es lo que hemos hecho, esto que tenemos acá, son microscopias de transmisión, donde se ven esas partículitas, fíjense cómo, según la cantidad de aluminio y vanadio, que se le fue poniendo, hacia la derecha aumenta el aluminio y el vanadio, cómo va cambiando estas partículas, acá son esféricas, ya con 15% de aluminio y 15% de vanadio, ya se empezaban a unificar, nosotros nos quedamos, después de esto, dijimos, bueno, quedémonos con 12 aluminio y 12 vanadio, que sería una línea que está acá, el resto, el resto es todo hierro, ¿cómo hacemos estudios experimentales? bueno, hablé algo del horno de fusión de arco, partimos de los metales puros, hierro y aluminio y vanadio, los pesamos, los ponemos en un crisol, refrigerado por cobre, esto se llena de argón, esto que ven acá, lo manejo, digamos manualmente, tengo un disparo manual, y puedo mover una punta que hay acá adentro, que es un electrodo de tungsteno, que no se funde, simplemente para ir apuntándole, a todos los metales, las materias primas, y generando esa bola fundida, de material de aleación, una vez que tenemos eso, acá tenemos el botón de aleación, para este caso, lo hemos laminado, esto que vemos acá, se laminó en caliente, porque a bajas temperaturas, estas aleaciones son muy duras, incluso frágiles, y después, para los métodos de caracterización que utilizamos, necesitamos cortes, como les dije, por ejemplo, para el DCC, círculos de 3 milímetros de diámetro, también de 3 milímetros, son para microscopía de transmisión, entonces acá ven, cómo íbamos sacando, de esta chapa laminada, esos disquitos de material, para el DCC, pueden ser altos, de 5 milímetros, pero para microscopía de transmisión, se requieren, láminas muy finas, entonces esto después, se mete en un dispositivo, que lo que permite, es ir adelgazándolo, por ejemplo, hay muchos métodos, con papeles de lija, gradualmente, acá para que vean, cómo se preparan, estas cosas, acá tengo un botón, donde también, corto por electrolosión, esta chapita que baja acá, esto se inunda, en una batea, con un, aceite dieléctrico, y por chispa, va cortando, el material, son materiales duros, saco una, una lonja, una chapita, de este material, esta diferencia, de la anterior, no lo había laminado, esto que estoy mostrando acá, sería directamente, el botón, fundido, con algún tratamiento, esa chapita, que corto de acá, por ejemplo, la pego en esta base, y acá corto, esos disquitos, si lo despego, y lo pego del otro lado, en este dispositivo, que les dije, que me dejaba adelgazar, voy a llegar al punto, donde, estos disquitos, se perforan, quedan del otro lado, pero bueno, eso es un detalle, para que, para que tengan una idea, que es esto, la microscopía de transmisión, lo que hacen, es, atravesar la muestra, con electrones, es decir, en vez de usar, luz natural, que es lo que usan, los microscopios, que estamos acostumbrados a ver, esto utiliza electrones, que tienen, mucha más, lo principal, es que la longitud de onda, es mucho más pequeña, que la de la luz, entonces podemos ver, cosas, mucho más chicas, del orden de, las celdas cristalinas, de las distancias, entre átomos, por eso, tenemos un límite, de la luz, que está, digamos, limitado, por su, longitud de onda, entonces, después de eso, empiezan los microscopios, de electrones, este es el caso, de transmisión, donde, ven, este es el escritorio, acá tenemos el monitor, esta columna, que tenemos acá, es donde viajan, los electrones, electrones, desde la fuente, por una columna, con vacío, la muestra, está en el medio, y abajo, está, la cámara, si, que va a, colectar, la imagen, como tenemos, que en este caso, atravesar la muestra, si, tenemos que tener, muy poco material, queremos ver, pocas capas atómicas, apiladas ahí, porque si no, necesitaríamos, mucha más energía, para atravesar todo eso, entonces, se debe adelgazar mucho, esta muestra, una vez que tenemos, por ejemplo, disquitos, del orden de 100 micrones, hay un, equipito, que lo que hace, es, a ese disco, de 100 micrones, le, le aplica un electrolito, 200 jets, que, de cada lado de la muestra, van, tirando un electrolito, y, y se va, carcomiendo, si, la muestra, de ambos lados, es lo que vemos acá, si, este es el disco, de 3 milímetros, esto está, es una vista con un microscopio, este pozo, que se hizo acá, es con este equipo, que tenemos, cuando se perfora, la zona central, el equipo tiene un láser, si, que, para el, el ataque, entonces, en esta zona, si, tenemos, del orden de, capas atómicas, muy finas, bueno, en esta pequeña zona, eh, al lado del orificio, es donde vamos a, analizar, nuestra aleación, por transmisión, para que ven, el tamaño muestra, acá lo tengo, en una, en una pinza, acá tenemos, eh, por ejemplo, eso, que mencionábamos, engrosamiento de precipitados, y, hemos estudiado, qué pasa con la temperatura y el tiempo, esto, yo les dije que, lo que importaba era la resistencia al cripto, eh, a la termofluencia, lo importante es que, los metales, y estos cristales, cuando se deforman, plásticamente, o sea, se deforman a través de defectos, como las dislocaciones, hay determinados tamaños, ¿sí? críticos, donde vamos a, anclar, mucho, esas dislocaciones, bueno, entonces, hay zonas, ¿sí? de donde, ahora vamos a ver, donde son, muy ancladas, estas dislocaciones, el material queda muy rígido, y también, digamos, o sea, le cuesta mucho deformar, ¿sí? y bueno, y las tensiones que soportan, son muy altas, lo importante sería, entonces, uno mete esta partícula, para tratar de eso, de que, el material a alta temperatura, no tenga posibilidad, de deformarse, plásticamente, entonces, si evita que, las dislocaciones se muevan, ¿sí? podemos evitar, digamos, aumentar esa resistencia, a la termofluencia. acá tenemos, por ejemplo, un estudio de, antes de pasar acá, acá para que vean, el radio de partícula, en función del tiempo, de envejecimiento, esto está en escala logarítmica, y acá va de minutos, hasta muchas horas, ¿sí? mil horas, y como va creciendo, el radio de esta partícula, acá vemos, acá una escala de, 200 nanómetros, esta de acá, 500 nanómetros, vamos acá, lo mismo, dureza, en función del tiempo, de envejecimiento, fíjense que hay un pico, y después de 100, no es que siempre cae, sino que hay, un determinado tamaño, y distancia, entre partículas, donde, es máximo, ese endurecimiento, ¿sí? por lo que les decía, de, que estamos anclando, mucho las dislocaciones, también, el material, se vuelve más frágil, si eso es otra cosa, bueno, nosotros, todas estas cosas, que siempre publicamos, tratamos de, encontrar, una conexión, con los modelos, y la idea, de la investigación, no es que, cada uno, haga su, su, parte experimental, y nada más, porque si no, el que viene atrás, muy probablemente, use otras selecciones, entonces, la idea es siempre, encontrar, el, la justificación, con modelos, o teorías, y que se ajusten, a nuestros datos, entonces, uno, siempre que publica, trata de buscar, el porqué, o, justificarlo, ¿no? Esto es complejo, pero bueno, uno ve, distintos tipos, modelos, que se van ajustando, según, el tipo de, de partícula, que tenemos, distancia, distribución, y cómo se comportan, eso que llamaba, dislocaciones, pero siempre es importante, modelar, ¿sí? porque si no, alguien, obviamente, va a trabajar, con otra aleación, y que le interesa, lo que yo estudié, pero bueno, si los modelos, se aplican bien, o uno los va, mejorando, es decir, cada investigador, va mejorando, los modelos, obviamente, por más que utilicemos, otras aleaciones, vamos a tener, una herramienta, digamos, mejorada, ¿sí? Hemos hecho, ensayos mecánicos, en alta temperatura, vamos a pasar, como les dije, eran aleaciones frágiles, una cosa que surgió, esto es de otros investigadores, hay una temperatura, donde los materiales, son frágiles, y por arriba, se vuelven dúctiles, que es donde, me interesa trabajar, los aceros, por lo general, están desde temperaturas, ambiente hacia abajo, esa transición, uno quiere que baje, lo más posible, en estos materiales, está muy arriba, estos son desarrollos, de otros, investigadores, acá estarían, los límites, de esta temperatura, de transición, dúctil frágil, yo quisiera que esto, esté muy debajo, de temperatura ambiente, ¿sí? porque, acá se vuelven, críticas, digamos, las fisugas, o la fragilidad material, lo primero que hicimos, en nuestra nación, tratamos de caracterizar esto, la encontramos, esta transición, en 617 grados, como les dije, es muy elevado, yo quiero bajar eso, entonces, ahora empezamos a estudiar, ¿cómo hacemos para bajar? para esto, no había, era complicado, utilizar las máquinas, convencionales, de charpí, tuvimos que desarrollar, un, un aparatito, que se adosaba, una máquina, convencional, de charpí, para los que no saben, es, este martillo, que está acá, esto cae, ¿sí? de forma pendular, el eje está acá, es decir, esto cae, bueno, en la imagen anterior, se toca ahí, y acá va ubicada la muestra, entonces, esto viene por acá, y lo que hace es, partirla, y lo que hace es, después de que golpea la, impacta la muestra, el péndulo continúa su trayecto, según la altura donde llegó, sabemos la energía que le contrarrestó, esa muestra, ¿sí? Entonces, midiendo esa energía, sabemos, cuál es la fragilidad del muestro, la materia, pero, esto está pensado, por lo general, para temperaturas ambientes, esta máquina, o para temperaturas inferiores, al ambiente del orden de M, 100, 150 grados, nosotros queríamos ir hasta 800 grados, ¿sí? Esto no tenía sentido, sacar una muestra en un horno, y meterla acá, rápidamente, la temperatura baja, muy rápido, entonces tuvimos que hacer, un dispositivo, este era un robot, que lo que hacía es, tenía dos brazos, donde apretaban la probeta, a ver, acá, si podemos ver, acá es un detalle, esta es la probeta, donde se una entalla, esto que está acá, acá tenemos terminales del core, que lo que hacen, es pasar corriente, a través de la muestra, y calentarla por efecto Joule, ¿sí? Una vez que está la temperatura, que yo quería, largo el péndulo, el péndulo, le pusimos un sensor, para que, antes de impactar la muestra, estos terminales, que le están pasando corriente, corten la corriente, y la liberen, quede simplemente apoyada, como es un ensayo convencional, entonces así conseguimos, adaptar esta máquina, para altas temperaturas, y hemos podido, hacer muchos ensayos, digamos, a alta temperatura, y ahora estamos mejorando, esa aleación, desde, este es el mismo diagrama, energía, en función de la temperatura, esto que vemos acá, es la transición, esta que les dije, que estaba a 617 grados, y ahora la estamos bajando, cambiando cosas, microestructuralmente, en esto está trabajando, Uyel de Sterling, en su tesis doctoral, no, perdón, esto ya, lo venía haciendo, en su tesis de maestría, ahora está, entrando en el clip, pero bueno, cambiando el radio, el precipitado, y los, tamaños de grano, ha podido, ir bajando, esta temperatura, que es, es algo importante, que esté lo más abajo posible, ese dispositivo, que les contaba, también, fue, lo hemos patentado, nos entretiene, y a medida que tenemos, estos desafíos, desarrollos, en ciencia, además de la aleación, objetivo final, para, los que quieran ir más allá, los que ya sabían, de materiales, quería dar, además de cosas básicas, un poquito más, unos estudios, que hicimos hace poco, de, difracción de neutrones, hay equipos, ahora lo voy a mostrar, planteamos estudiar, con difracción de neutrones, las muestras, hacer un ensayo, de tracción a alta temperatura, la difracción de neutrones, permite medir, los parámetros de red, pero, esto sería, a medida que lo deformamos, y a alta temperatura, no es, algo bueno, lo que hemos hecho, es fabricar, aleaciones con distintos, desajustes de red, desajustes de red, me refiero a, teníamos una matriz, alfa, territa, y esa, intermetálico, ese precipitado, de otra fase, que yo metí acá, como los parámetros, son diferentes, entre una y otra, se generan tensiones, bueno, estas tensiones, tienen implicancias, mecánicas, resistentes, entonces, lo que hicimos, fue cambiar la química, ligeramente, y generar distintas, espaciados cristalinos, entre estas dos fases, y obviamente, distintas, desajustes de red, y lo que hicimos, fue estudiarlo, con este tipo de ensayo, entonces, uno hace ensayo de tracción, y punto a punto, va midiendo, en cada lugar, los, un difractograma, donde tenemos información, de los espaciados, de las dos fases, simultáneamente, ¿sí? Entonces, uno colectando esto, lo que puede hacer, es mapas, como tenemos acá, de macro, porque este es macro deformación, en función de la deformación, si miramos el cuadrante, de la derecha, de cero a deformaciones positivas, vemos que, esto es un ensayo convencional, de tracción, donde está la, parte elástica, ¿sí? Es algo lineal, ¿sí? Acá estamos midiendo, cómo se deforma la fase, ferrita, bueno, este, para un acero, y llegamos a la afluencia, donde, ¿qué pasa en la afluencia? En este, la matriz, empieza a deformarse, plásticamente, es decir, los parámetros de red, ya no se van a deformar tanto, y se empieza a sobrecargar, la otra fase, que en este caso, si es un acero, sería la cementita, ¿sí? Hierro 3 carbono, entonces, eso lo podemos ver, como, una fase se empieza a cargar, y la otra, se descarga, porque ya se está deformando, plásticamente, si además, esto lo desglosamos, en los parámetros de red, porque por difracción, yo mido, todos los parámetros de red, puedo ver, cómo trabaja cada uno, los que saben un poco del tema, sepan que los cristales, si esa estructura cristalina, tiene distintas resistencias, según las direcciones, que estamos viendo, ya se ve cómo, este punto de inflexión, está en distintos puntos, según la dirección del cristal, que estoy midiendo, nosotros queríamos ver, si cambiamos ese desajuste de red, si estos puntos van cambiando, así que bueno, eso estamos trabajando, le hemos agregado titanio, para generar distintos desajustes, voy a ir apurando, porque creo que ya me estoy pasando, esto lo mandamos al SNS, el Northridge, es un acelerador de partículas, la diferencia de esto, es que no son, el objetivo fue, utilizar las técnicas, que ahora en el RA10, es un reactor, que están haciendo una de seis, y empezar a trabajar, con neutrones, que es lo que vamos a tener, a disponibilidad, a futuro, cuando se termine el RA10, acá en este caso, es una instalación, que genera, neutrones, igual que el reactor, pero sin, un reactor en sí, acelera partículas, esto que vemos acá, sería la zona, allá donde sale, donde estoy, ensayando la muestra, esta es mi muestra, y acá, esto que ven hacia arriba, es un extensómetro, una termocupla, que sale hacia abajo, que mide la temperatura, estos rojos, son espiras, que van a calentar, por inducción, la muestra, como, los neutrones, vienen de la pared del fondo, son instalaciones enormes, de cientos de metros, vienen de un lugar, impactan la muestra, y van hacia los detectores, que es esto que está, a los costados, y esto que ven acá, es la máquina de tracción, está acostada, a diferencia de, como la vemos nosotros, vertical, pero bueno, esto para que vean, que hay mega instalaciones, donde se pueden hacer, un montón de cosas, y bueno, si quieren, les puedo, dar algún detalle más, y bueno, acá creo que terminamos, porque estamos, en tiempo. Bueno, Pedro, muchas gracias, la verdad que es muy, muy enriquecedor, muy interesante, muy claro, por lo menos para mí, muy interesante, los temas que has tocado, está bueno ver, cómo, cómo se están, desarrollando, estas nuevas, estos nuevos materiales, estas nuevas aliaciones, siempre, viene muy bueno, saberlo, porque, por ahí desde la universidad, hace mucha falta, ver cómo estamos conectados, con la comisión, con la ciencia, bueno, y estas cosas son, enriquecedoras, por donde las mires, así que, tengo, tengo un montón de preguntitas, para hacerte, estamos un poco de tiempo justo, pero, pero vamos, vamos a responder algunas, si te parece, te voy haciendo, bueno, acá me preguntan, si, en los métodos de fusión, utilizados, los crisoles, los crisoles de cobre, no contaminan, la difusión, de las aliaciones, en estudio, no contaminan, por difusión, podrías, llegar a contaminarla, sí, podría llegarla a contaminar, pero, depende, también, de la masa, que está fundiendo, si vos fundís, masas chicas, y depende, si, o sea, ha pasado, que en algunos casos, se ha contaminado, pero, no es lo usual, digamos, este tipo de, equipo, que estoy mostrando acá, por lo general, cuando uno funde, la capa, que está muy cercana, al cobre, el cobre, como tiene, tanta conductividad, prácticamente, se calienta muy poco, si, al estar refrigerado, por agua, casi todo lo que queda en contacto, acá, en esta zona, queda, prácticamente, sin fundir, lo que uno hace, es funde, después, rota el botón, es decir, la parte de abajo, le vuelvo, a dar una refundida, y así varias veces, es decir, la zona que está, pegada al crisol, incluso, tiene muy mala fusión, si, porque, por eso que te digo, está en contacto, con algo muy frío, si yo, ese disparo, en una zona, muy cercana, al cobre, probablemente, pueda incluso, desprender algo de cobre, no es lo usual, no, no suele pasar eso, pero te podría pasar, pero, cuando uno hace, esa pileta fundida, incluso, se genera como un campo, y, todo el material, que está alrededor, se te empieza, a adicionar, viene, hacia la zona fundida, es bastante lindo, ver ese proceso, pero bueno, lo que uno hace, es en realidad, fundir, rotar la muestra, volver a fundir, así, cuatro o cinco veces, para que te quede, una muestra homogénea, sí, sí. Bien, la propuesta, de incorporar, tantalio, a la aleación, de circonio, 5% novio, 1% talio, sería para, vainas de combustibles, nucleares, y se podría lograr, mayor grado, de quemado? Y, ese era, el objetivo principal, digamos, las aleaciones, esta, que estamos, tratando de usar, como modelo, se usan, con mayor quemado, sí, que las, si el calor, que están actualmente, con lo cual, digamos, no habría problema, porque tienen mayor, resistencia, a la incorporación, de hidrógeno, digamos, tienen, un montón de ventajas, que sí, realmente, se podrían usar, a mayor quemado, la ventaja, es que si incluso, subimos esa monotextoide, incluso podríamos, cambiar algo, de la temperatura, que no es lo que se está haciendo, pero bueno, es desarrollo. Bien, además del incremento, de estabilidad, de la fase, de baja temperatura, ¿qué otra característica, de interés, espera desarrollar, en las aleaciones, de circonio, novio, talio? ¿Otra característica? No, en principio, que no se degraden, las que ya, las propiedades, que están ganadas, digamos, el problema, cuando uno genera, una nueva aleación, es que tiene que hacer, infinitas, caracterizaciones, de distintas cosas, ya sea, corrosión, tensión, creep, que son las básicas, hay muchos problemas, de fisuración, no sé, de ensanchamiento, frente a los neutrones, entonces, más bien es, cuando modificamos algo, y mejoramos algo, hay que ver, que no se empeore, todo lo demás, de hecho, el tantalio, podemos decir, que algo negativo, que ya trae, es que, captura más los neutrones, que el circo, entonces, ya, al principio, tenemos algo negativo, pero bueno, las cantidades son tan, tan bajas, que, prácticamente, no, no estamos distorsionando, tanto, la captura neutrónica, de la aleación final. Nos consultan acerca, del comportamiento, a la corrosión, de, de la aleación, circoño, novio, talio, comparada, con la del circoño, novio, solamente. Bueno, estamos, en eso, la verdad, línea, Lanzani, está trabajando con eso, en principio, estas tres, que tenemos acá, frente a la corrosión, ya son superadoras, al circaloi, y por lo que estamos viendo, también, esta aleación, al igual que estas, superan a las de circaloi, en atmósfera, de vapor, no sabemos, si va a ser mejor, que alguna de estas tres, o, empeorará, frente, o sea, esa inserción de tantalios, y empeora, frente al nio, que estamos, o reemplazando, todavía no lo sabemos, pero estamos, estudiando eso, y, si, son ensayos largos. Claro, utilizan algún software comercial, para simular, equilibrio de fases, en aleaciones, experimentales, equilibrio de fases, hay un montón de software, no sé si un montón, pero hay unos cuantos, según el problema, en cuestión, usan uno u otro, yo no sabría decirte, porque, en esa parte no estoy, pero, por ejemplo, acá si tienen, un determinado código, que usan, para este tipo, de cálculos, pero si, por lo general, siempre tratas de simular, si, 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 eso, nos quedan un par, y ya te liberamos, del sufrimiento, pero empezaron a preguntar, por eso, dice, con los modelados, se construyen, solo diagramas de equilibrio, sirven para predecir, las estructuras, que se obtienen, en enfriamiento, fuera de equilibrio, como es un templado, o para este caso, se hacen modelados, de diagramas, de transformación isotérmicas, si, fuera del equilibrio, de hecho, con este tipo de cálculos, podés saber, que tan estable, es una u otra microstructura, con lo cual, puede ser que dos, estructuras sean, si bien una va a ser la más estable, hay otra que puede estar cercana, con lo cual, es esperable, que esa también se te forme, fuera del equilibrio, eso, eso existe, supongo que, vas a encontrar de todo, según el sistema, que te metas, y según el problema, vas a encontrar gente, que utiliza, digamos, sí, sí, que lo usan, para distintas cosas, también, en el grupo, estos modelados, lo usan para, adhesiones de óxidos, lo que es modelado, hay una cosa, digamos, muy compleja, y, es un campo muy, muy amplio, ¿sí? Y el grupo hace varias cosas, no solo este modelado, sino, cómo, cómo se comportan, por ejemplo, los óxidos, la adhesión entre los óxidos, y cómo se forman, los óxidos, frente al metal, que también es algo muy importante, muy bien, el efecto de endurecimiento, de estos precipitados, y su, coalescencia, con el tiempo, y la temperatura, es similar, por lo que veo, es semejante, a las superaleaciones, de base níquel, la diferencia, estaría en la matriz, que acá es alfa, sí, el engrosamiento, lo vas a ver, en la mayoría, de las aleaciones, porque sucede que, si bien, por ejemplo, en todas estas fotos, que tengo acá, ya, llegué, a una, a un equilibrio, entre las dos fases, es decir, tengo, según el diagrama de fases, tengo, el porcentaje de equilibrio de fases, que me dice el diagrama, ahora, ¿por qué, hay un engrosamiento? Porque cuando las partículas, son más grandes, es decir, bajan el número, pero, crecen, en tamaño, el volumen, como dije, es constante, en este engrosamiento, lo que tengo, es menos interfaz, o la interfaz, energéticamente, digamos, alta, lo que estoy haciendo, al engrosar, es bajando la energía, del sistema, entonces, todos estos materiales, van a tender a, tener la menor, cantidad de, interfaz, lo que pasa que, fijate, esto es un gráfico, logarítmico, después de cierto tiempo, aumentar un poco, el radio, ya, son meses, y después pasa años, ¿sí? Con lo cual, llega un cierto tiempo, que ya decir, bueno, a partir de acá, no interesa, o, por el tiempo de uso, la aleación, no va a cambiar, pero pasa, en todas las superaleaciones, en cualquier aleación, va a pasar esto, porque es un tema energético, ¿sí? Y nos consultan, ¿qué aplicaciones prácticas, tienen estas aleaciones, con su pico máximo de dureza, de tratamiento, de tratárselos térmicamente, para qué se lo haría, o aplicaría? Sí, el pico de endurecimiento, lo que vas a lograr, es tener la tensión, máxima, que te va a dar, digamos, tu aleación, como, les mencioné, quizás, no te interesa tanto, tener una tensión, de influencia tan alta, sino que estás mirando, otro tipo de propiedades, como sea, la ductilidad, o la fragilidad, entonces, depende, la propiedad, o las exigencias, que tenga tu aplicación, podrías decidir, el envejecimiento, que hacer, también hemos visto, que cuando el radio, es más grande, si bien esto es más ductil, obviamente, la transición, está más abajo, esa transición ductil frágil, con lo cual también es beneficioso, bueno, hay que encontrar, el equilibrio, respecto a la, a la aplicación, y, lo que decías, a ver, de las, qué aplicaciones, qué aplicaciones prácticas, claro, aplicaciones, acá tenemos, al principio, alta temperatura, lo mismo que las superaleaciones, ¿sí? Estamos hablando de, tubos de calderas, turbinas de vapor, horno, todo lo que sea, de alta temperatura, por eso, estamos comparándolo, con las bases níqueles, a superaleaciones, algunos inoxidables, son microaleados, ¿sí? Eso era lo que estamos, apuntando. Bien, y la última, te prometo que es la última, es, el comportamiento frágil, en estas aliaciones, de hierro aluminio, ¿se manifiesta, por clivaje, transgranular, o por decohesión, intergranular? Bien, a ver, vamos a, ahí te voy a mostrar, ¿no? Lo primero que, esta aleación, que fue la primera que hicimos, que no tenía un procesamiento termomecánico, para reducir el tamaño de grano, tenía granos, casi del orden, milimétrico, ¿sí? Tenían del orden de 700 micrones. Acá podías ver claramente, estas fracturas que ves, son, transgranulares, ¿sí? En la parte, a temperaturas frágiles, ¿sí? A alta temperatura, ya se ve que tiene ductilidad, como se ven en esas superficies rugosas y opacas, estos colores que están viendo, es porque a distintas temperaturas, se generan distintos espesores de óxido, y por eso se da, esa coloración, eh, tan extraña, ¿no? Pero, acá se ven los planos, acá se ve, como ese grano se cortó, ¿sí? Por el medio, ¿sí? Pero cada uno de estos planitos que estás viendo, es un corte que pasó por el medio del grano. Bueno, genial, prueba superada, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es muy enriquecedor, hubo muchas consultas, se ve que es un tema muy interesante, entre todos los que estuvieron asistiendo, hemos mantenido a toda la gente, así que, nada, agradecerte, de nuevo, este tiempo, agradecerle a la UNSAM, de la mano de Liliana, también, ¿sí? que nos contactó contigo, y que está participando de este ciclo de materiales, y bueno, recordarles, que nos vamos a volver, a encontrar en la próxima charla, ¿sí? Que es este, el 6 de noviembre, ¿sí? Y que es de dimensionamiento de materiales, y cálculo resistencial, en tuberías, y cañerías, el próximo 6 de noviembre, es el próximo viernes, así que, ahí nos estaremos viendo, agradecerles a todos, agradecerte de nuevo, y bueno, nada, que tengan un buen final de día, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, entonces, Silvio, y a ustedes, por la organización, muy buena en el ciclo, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.